¿Eres una mujer emprendedora y cuando te propones algo vas por ello? Nos gusta el emprendimiento y la innovación, pero pareciera que mientras más trabajamos, el dinero menos nos alcanza. Con el programa Finanzas Saludables para la Mujer Emprendedora, obtienes un entrenamiento especializado para que organizes tus finanzas y entiendas cómo funciona el dinero poniéndolo a trabajar para ti. Analiza tus estados financieros para que tomes mejores decisiones. Conoce todo sobre las acciones inteligentes y la psicología del dinero para que logre los resultados que siempre has soñado. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.